Aquí estamos cargando el escenario para llevar a César, así que estamos en plena movida. ¿Dónde están? ¿Por acá? ¿Por San Carlos? No, en el desvío. Siempre nos presta la comuna de desvío el escenario, así que vinimos a cargarlo. Está muy bien. A llevarme las cositas por allá. Son gauchadas que se hacen entre los propios jefes comunales, ¿no? Sí, seguro. Siempre entre las comunas nos damos una mano. A veces con las comunas Lindantes, San Carlos Sur, con La Rechega, con Matilde. Y en este caso, con desvío, teníamos el pedido del escenario, de las presas del escenario móvil. Así que, bueno, nos estamos llevando para poder armar para el miércoles, rogando que se haga un lindo día. Bien. Juan Pablo, ¿cómo tienen previsto las actividades del miércoles? ¿Por la mañana hay actividades religiosas? Tal cual, exactamente. A la misma, medio de la mítica y procesión, como se hace todos los años. La imagen de Santana, a salida de la iglesia a las diez y media, que hace el giro por la plaza y luego se hace la misa, que termina a las doce del miércoles día. Y luego, después, por la tarde, arrancan a las catorce, treinta, quince horas. Bueno, que se van a extender ahí por tres horas, tres horas y media. Con la presencia de Nibisu, la maga sultana, y la presencia de los personajes de Disney, de Nini, para que los chicos se saquen fotos. Bueno, un pequeño show a veces ajustado a estos tiempos. En este año muy particular lo hicimos más para los chicos, porque justo están de vacaciones. Claro. Y bueno, ya los espectáculos de Nibisu, para el público en general. Bueno, con la venta de todo, con parte del coro, ahí mismo en la plaza. Los juegos que va a haber, de los bosques que vienen todos los años. Y bueno, algunas actividades más. Unas de cerrado, a las 18 o 18.30, los espectáculos en la plaza. Ahora, arranca el tradicional torneo de trucos que hace muchísimos años que no se hacía. En el salón del motor club ProUltantera. Organizado también por el personal de la Comuna. Y el objeto a cargo de los chicos y los padres del colegio Santana de 5 años. Así que, bueno, movidito por ser un día de semana. Varias actividades en ese mismo día que se concentran. Obligadamente, por más que el tiempo sea inestable, pasamos al salón del tiro federal. No lo podemos postergar con los shows. Y, bueno, las actividades se van a realizar en su totalidad. Claro. Emiliano Villut, que ustedes van a convocar en horas de la tarde, es un eximio violinista. Él es esperanzino, pero digo, ha actuado en los escenarios más imponentes del país. Es un chico muy joven, pero muy talentoso. Sí, 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 sin lugar a dudas. Bueno, nosotros hacemos siempre las contrataciones con Daniel Ren, que es la noticia de Fran. Y, bueno, él nos apunta siempre a shows, a los así, a jornada, a veces, a las circunstancias o a los objetivos en este caso. Como decía, semana por ahí es medio complicado traerle un otro show. Entonces, bueno, veíamos que esto sería muy potable. Principalmente apuntado a la juventud y a las personas adultas. Y, bueno, en el caso de los otros personajes, también para los chicos, como para que están en vacaciones. Y, bueno, sería apuntado a ellos principalmente. Claro. Daniel, bueno, qué bueno, perdón, Juan Pablo, qué bueno esto de interactuar con Daniel, como productor de espectáculos. Y que, de alguna manera, a la tardecita, continúe algo que es tradicional, muy típico de la localidad. Y se vuelvan a inscribir las parejas y haya todo ese folclore de un juego de cartas que termina reuniendo a todo un pueblo. Sí, tal cual surgió la idea de uno de los chicos del grupo y dijo, hacía, no sé, me animo a decir que seguramente más de 20 años que no se hacía en esto. Los tiempos fueron cambiando, en realidad. Y hay, a veces, otras actividades, otras cosas que van haciendo, uno de ellos propuso y dice, bueno, vamos a lo que se hacía en una, en una, el tiempo pasado. Dice, vamos a organizar un torneo de truco y, bueno, propusimos a los chicos del colegio secundario para el bufete. Sí, también. Estarán 50, 40, 50 personas. Pero, bueno, no es, este, la cuestión es pasarla bien, más allá del torneo en sí. Sí, está muy bien. Y, bueno, ya tuvimos varias personas que se han anotado y, bueno, esto nos pone muy contentos porque, vuelvo a repetir, en un día de semana, este, al día siguiente las actividades siguen. Y, bueno, ahí teníamos que buscarle la vuelta también para que, para no complicarlo, no complicar la gente principalmente, pero no podemos mover los espectáculos para otro día. Por eso, entonces, concentramos todo. Sí, ya, dependiendo del tiempo siempre, este, pero, bueno, lo hacemos en el salón del tiro en caso de inestabilidad. Muy bien. Ahí estamos viendo el flyer, estamos transmitiendo por streaming esta comunicación telefónica. Festejos patronales, entonces, por la mañana actividades religiosas, por las tardes de las 14.30 aproximadamente, ya la concentración en la plaza. Actuación de Emiliano Bichud, magia. Torneo de trucos cerca de la hora 19, aproximadamente. Sí, de aproximadamente 19 horas, sí. Bien. Y con eso se cierra, entonces, un poco el festejo porque después continúan el fin de semana, tienen cenas, ¿no? Exacto, nos trajo por la parroquia Santa Ana el día sábado en Sala Margaret, bueno, a beneficio de la parroquia, así que también hay algunas actividades más parecidas.